Quiero aprovechar este minuto para hablar con vos, que sé que sentís el dolor y la frustración de que las cosas no van bien, de que la plata no alcanza. La Argentina tiene tres caminos. Uno ya lo conocemos, es la vuelta al pasado. El otro es un salto al vacío en la locura. Y después un camino de producción y trabajo. Construyamos una Argentina donde convoquemos a un gobierno de unidad nacional. Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Desde hace un año, en medio de la crisis, me hice cargo cuando muchos se metían abajo de la cama. Ahora viene una etapa nueva, mi gobierno, no este gobierno. Vamos a seguir bajando el IVA a todos los trabajadores argentinos. Bajando impuestos como el impuesto a las ganancias. Argentina tiene que entrar en un proceso de desarrollo. Gasoductos, venta de energía al mundo, exportación de valor agregado. La educación es el instrumento que permite que el hijo de un peón rural o de un inmigrante pueda soñar con ser presidente, como es mi caso. Quiero dejarte un mensaje a vos que sos mamá. Los que promueven la venta libre de armas, mandan a tu hijo a la escuela con una mochila con un revólver. Yo quiero que vaya con una notebook. Y sobre todo quiero pedirte, a la urna no vayas ni con bronca ni con odio. Anda con esperanza.